¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con el unboxing de... ¡Euforia! Euphoria es una de las novedades que nos llega completamente en castellano de la mano de SD Games y de GeneX Studio y estamos ante un juego diseñado por Jamie Steymayer y por Alan Stone un juego que llega ahora por primera vez en castellano pero que tiene un tiempecito que ya ha salido pues en Kickstarter se financió con éxito, también tuvo su versión retail en inglés y ahora bueno pues llega a esta versión retail en castellano a las tiendas durante ese tiempo pues ha servido para certificar como que es un gran euro de peso medio y que bueno pues tiene unas grandes mecánicas como son colocación de trabajadores y bueno pues un poco de gestión también de dados en ese sentido en términos de juego estamos hablando de un juego para entre 2 y 6 jugadores que tiene una duración estimada de 60 minutos por partido y recomendado de 13 años en adelante y es que este Euphoria como veis pues vamos a tener que gestionar los dados personalizados que tenemos y bueno pues llevar a cabo diferentes acciones por todo el tablero que tenemos, está ambientado pues en una... bueno construir una distopía mejor así como podéis ver un poco por así decirlo como de realidad alternativa ¿vale? todo pues un poco... un poco utópico y nada pues dicho esto se presenta en esta caja que es un poco más ancha que lo que estamos acostumbrados al formato habitual y vamos a pegarle un corte porque la verdad es que tengo bastantes ganas de ver lo que trae en su interior sobre todo de probarlo y os digo un juego que me llamó la atención bueno desde bastante tiempo ¿no? Jamie Steinmeier detrás del juego y que como os digo pues ha cosechado bastantes críticas positivas y bueno después de su anuncio en castellano pues creo que era una gran oportunidad para hacerse con él y una excusa para no perdérselo así que bueno aquí por fin lo tenemos vamos a ver en primer lugar el manual aquí lo tenemos también propio de otros juegos parece la maquetación ¿no? como estos juegos característicos de Steinmeier como Scythe o por ejemplo el más reciente Charterstone ¿no? así con estos colores podríamos decirlo no sé muy bien como minimalista ¿no? podría así decirse y bueno preparación, iconos, componentes aquí tenemos la descripción de los diferentes elementos el juego no es un manual muy grande ¿vale? es un tipo medio ya os he dicho no es un juego tampoco demasiado complejo aunque sí que es bastante estratégico esto es importante descripción de la partida, colocación de los trabajadores que es la mecánica principal del juego, cómo va rotando el turno, medidores de moral, comprobar conocimiento bueno pues como veis diferentes ilustraciones a todo color a modo de ejemplos y bueno pues creo que está por lo menos bien estructurado ¿no? habrá que ver luego pues qué tal nos apañamos con el mismo y nada es un total de 11 páginas ya en la 11 nos está contando al final de la partida y diferentes variantes avanzadas y bueno pues un poco de trasfondo al final y consejos en la última página así que como veis pues no es para nada complicado ¿vale? no tiene que asustar un euro que tenga muchos trabajadores o cubitos, muchas acciones ¿vale? no hay por qué tenerlo miedo tenemos un resumen de reglas, unas reglas importantes los conceptos, eso siempre viene bastante bien y bueno pues una secuencia del turno ¿vale? como si fuese pues una tarjeta de resumen a modo gigante a modo gigante, una pequeña pantalla y bien aquí tenemos diferentes losetas que son si no me equivoco las que compondrán pues el tablero como veis bueno pues los textos en castellano así que diferentes localizaciones aquí tenemos más tenemos estas tarjetitas bueno pues con 1x1x2x3 habrá que ver cómo funciona más fichitas la verdad es que tengo bastante poca idea como para contaros un poco por encima de lo que es ¿no? entiendo que esto pues que sean diferentes acciones ¿no? que podemos tomar cuando vamos aquí y bueno pues como veis tenemos unas cuantas ¿vale? hasta 18 he sacado y aquí el tablero que es bueno pues es un tablero de 4 alas vamos a darle la vuelta y bueno vamos a ponerlo pues de cara a la cámara ¿no? que lo había sacado al revés y bueno pues os he dicho que es un juego así con un futuro pues un poco utópico ¿no? así que pues vemos cepelines como especie de fábricas ¿no? modo de dibujo aquí veis este humano como empujando la rueda como si se tratase pues de un hámster ¿vale? así que es un poco tiene una temática muy especial ¿vale? no es steampunk la verdad es que no sabría cómo asociarlo futuro distópico ¿no? más o menos tampoco no tengo muy claro el concepto pero sí que bueno pues está reflejado en algunas obras de ciencia ficción ¿no? por así decirlo o sea no es un futuro de naves espaciales y de espacio y demás pero sí que bueno pues con estigmas sociales ¿no? creo que a lo mejor podría ir un poco por ahí los tiros y nada como veis tenemos un montón de lugares a donde ir un montón de iconografía en el tablero diferentes sitios cada uno con sus diferentes acciones aquí tenemos también el medidor un medidor de la alianza ¿vale? que supongo que tengan que ver bueno pues diferentes tipos de niveles para cada una de las facciones en definitiva un montón de acciones un montón de cosas que podemos hacer en este tablero que está cargado y repleto de información y por lo demás componentes aquí tenéis mucha maderita esas estrellas que recuerdan también las que podemos ver en el site estos componentes bueno pues reciclados de Stingmeyer y bueno pues un montón de maderita la verdad es que el juego está por debajo de los 50 euros así que creo que en cuanto a componentes está bastante bien más allá de lo que es pues la propia calidad del mismo ¿no? que a fin de cuentas acaba por ser lo importante tenemos también aquí un componente de dados personalizados bastantes dados como veis hasta 30 dados de diferentes colores son de 6 caras pero bueno pues en lugar de números tienen diferentes engranajes o diferentes bueno pues diferentes símbolos ¿vale? bolsitas para guardarlo todo y cartas las cartas por supuesto pues en castellano también y bueno pues como veis son dos mazos pues bastante grandes y bueno vamos a abrir un mazo que si no a lo mejor nos vamos a quedar con las ganas ¿no? que a veces no lo abro tampoco porque no se haga muy largo pero bueno vamos a echar un pistacillo y bueno pues aquí como veis supongo que sean diferentes personajes ¿no? Peter Caníbal, Amanda Labroker, Steven el estudiante el ingeniero de nubes, el excavador, el desmotivador bueno pues como veis un montón de personajes diferentes cada uno pues con sus reglas especiales que bueno la verdad es que me sorprende no lo conocía que parece que hubiese tantos ¿vale? son un montón de ellos y cada uno con habilidades parece diferentes lo cual pues está francamente bien que haya pues más variedad y evidentemente pues esto hace que haya más estrategia y por lo parte bueno pues vamos a ver por el otro lado este otro mazo que tenemos aquí estos abre fáciles muchas veces no tienen nada de abre fácil y son en la mayoría de los casos un incordio bueno pegamos por aquí el corte a ver y a la segunda vale pues la verdad es que si como os digo creo que en componentes está bastante bien por el precio que tiene ya no solo por la madera sino también por las cartas y bueno pues como veis todos los diferentes que son cada una de ellas ¿no? aquí parece que tenemos pues diferentes objetos como si fuesen pues unos globos ¿no? deshinchados, un libro, un bate, bate bueno más cartas, objetos, un peluche y si que tenía el juego una pequeña parte de toma de decisiones ¿no? aquí en este caso pues bueno aquí ayuda a un amigo a escapar o delata a un amigo entonces roba dos reclutes y quédate uno o coloca una estrella en esta carta entonces iremos también tomando diferentes decisiones en alguna de las cartas ¿no? leer un libro, quema un libro y supongo que esto un poco pues vaya marcando nuestro destino dentro de lo que es las propias decisiones del juego así que la verdad es que bastante bien pero bueno nada más como siempre esto es muy por encima y más adelante pues veremos una video reseña donde os enseñaré pues como funciona el juego todo lo que podemos esperar del mismo y contaros un poco pues que es lo que nos llega con esta euforia en esta edición en castellano y nada más ya os digo muchísimas ganas llevaba mucho tiempo de siguiendo la pista este juego ¿vale? así que ahora por fin pues lo podemos robar en completo castellano que la verdad está bastante bien y nada más espero que os haya gustado este unboxing como siempre para conocer un poco por encima pues lo que trae el juego lo que puede ofrecer un poquito por encima como son sus mecánicas pues ver el tablero, los componentes que creo que en caso, en este caso de euforia pues bueno viene bastante cargadito y está bastante bien así que por mi parte nada más nos vemos en el siguiente video un saludo y hasta pronto un saludo y hasta pronto Gracias por ver el video.